y pues este año no voy a estar tanto en los escenarios porque decidí tomarme como un break de los escenarios para poder estudiar, para poder evolucionar en otros aspectos así que salí y me lo disfruté demasiado, demasiado Karol G deja los escenarios agárrense mijitos porque la bichota nos dice adiós apenas estábamos disfrutando de Tecuje al lado de Shakira y del álbum Mañana Será Bonito cuando Karol G dio a conocer esta sorprendente noticia que conmocionó las redes sociales y nos agarró en curva pues la colombiana dijo en una entrevista que se tomará un descanso de las presentaciones en vivo, ojo, solo de sus conciertos todo eso para dedicarse a los estudios y desarrollarse más como una artista quiero estudiar, aprender a grabarme a mí misma a aprender a producir mucho más a emprender a desarrollarme en tantos aspectos de mi vida que antes estaba sin duda esta es una muy dura noticia para todos sus fans pues Karol ha sabido ganarse el amor de sus seguidores a pulso creando himnos dignos de cualquier despechado o cualquier mamacita que ya superó al ex pero ni todos estos éxitos en la carrera de Karol han podido detenerla de la tremenda decisión que ha tomado la bichota inició su camino musical por allá en el 2010 y desde entonces amasó una fortuna de nada más y nada menos que 25 millones de dólares a sus 32 años ha tomado esta decisión para dedicarle más tiempo de calidad a su preparación artística y no solo dentro de la música sino también de los negocios porque se conoce muy bien que Latusa siempre invierte bien su tiempo y ahora hará algo para que a mediano o largo plazo esto le deje bastante billetito fue Jesse Cervantes el encargado de sacarle la noticia de la boca a Karol G y es que la cantante tomará un descanso no se va por completo porque sí quiere estudiar producción pero también dijo que quiere evolucionar en varios aspectos de su vida lo que nos hace pensar si tendrá algún amor al cual dedicarle tiempo o será que sigue sin superar a Anuel o más bien ahora que este está soltero intentará regresar ahí no sabemos qué piensa esta Karol G nada de esto nos consta lo único que sabemos es que la guapa colombiana está empeñada en ser mejor artista y mejor ser humano ella quiere aprender a grabar y producir su propia música y no se espanten las fechas que ella ya tiene pactadas para el 2023 las va a cumplir y de pronto seguro nos sorprende con alguna aparición en algún premio pero solo será eso una aparición pues para poder deleitarnos en volver a escucharla tendremos que esperar hasta el 2024 cuando por fin decida regresar a los escenarios en un año pueden pasar muchas cosas chula pero será que tu público te espere vamos a ver ¡Gracias!